Y donde están los hombres solteros, hombres solteros, los de la fuerza, soltero mi compa Fernando, los teclados, soltero mi hermano Miguel Laurido, las percusiones, soltero mi amigo Leonardo López, hace unos días estuvimos en pantalones largos, con nuestro amigo Paolo en la batería, felicidades compadre, felicidades. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos con las manos arriba! ¡Malos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Arriba el sombrero, prefiero una cerveza! ¡Y díganle, se lo siente la puerta, se llama! ¡Somos un tecón, dice! ¡Somos, somos, somos! ¡Somos, somos, somos, somos! ¡Somos, somos! ¡Somos! ¡Malos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Bueno, Pauli! ¡Bueno! ¡Vamos con la mano! ¡Arriba! ¡Arriba, cerveza! ¡Sol! ¡Vamos con la mano! ¡Arriba, cerveza! ¡Vamos con la mano! ¡Arriba, cerveza! ¡Vamos con la mano! ¡Arriba, cerveza! ¡Arriba, cerveza! ¡Arriba, cerveza! ¡Arriba, cerveza! ¡Arriba, cerveza! que se vean. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Malos arriba, palos arriba! ¡Dos, mano, palos arriba!